hola hola queridos amigos de youtube cómo están bienvenidos hoy vamos a hablar de un tema que ustedes les encanta y es el emprendimiento te invito en la parte de abajo que te suscribas le des like a nuestro vídeo y por supuesto no sigas compártelo y en la parte de abajo también te dejaré mis redes sociales que son facebook soy que le impides amigos yo sé que el tema que más les gusta tocar ese emprendimiento gelen me gusta vender comprar como prendo que hago y qué es lo que haces tú bueno en realidad el día de hoy no quiero hablar exactamente de emprendimiento pero si te quiero tocar algunos temas que son muy buenos y que a mí me parecen porque revisando algunas estadísticas de cuáles son los productos mejores vendidos según las estadísticas de amazon y otros portales hoy te los quiero compartir algunos productos que son muchos que son más vendidos en el 2022 y te gusta vender para lo que te puede servir esto geren en qué me sirve que me digas cuáles son los mejores productos en amazon si yo no soy la dueña de amazon o el dueño de amazon te quiero contar que esto te puede servir muchísimo para sacar una deducción de cuáles son los productos que tú puedes vender desde tu casa tu emprendimiento en todas las plataformas o de la manera que tú hagas tu emprendimiento así que es muy bueno meterse a los portales para averiguar cuáles son los productos mejores vendidos en el año esto te ayudará a que tú saques tus propias estadísticas y según eso puedes comprar ese tipo de productos o por qué no abrir cuentas en amazon en ebay en offer up o en cualquier plataforma que te pueda servir como una guía para saber qué es lo que las personas están comprando más hoy en día o cuál es el mejor interés no están puestos por categorías sino que son distintos productos que tú vas a mirar que son los más vendidos en este 2022 recuerden que nos faltan bastante tiempo para el año hemos salido aparentemente de pandemia pero aún así se siguen vendiendo productos que recuerda que muchas personas estamos trabajando desde casa y todavía necesitamos ese tipo de cosas como pijamas productos para trabajar en la casa y cosas que te voy a mencionar que son muy importantes que tomes en cuenta según el portal de amazon de diferentes categorías encontramos como amazon lounge pad aplicaciones y juegos arte y manualidades artículos de entretenimiento con de colección y también artículos deportivos de colección audible o audiolibros automotrices lo que son productos para bebés belleza cuidado personal cámaras fotográficas cd's de vinilo o cd's y vinilo celulares y accesorios cocina y comedor comida gourmet y alimentos entre otros que te voy a mencionar en una segunda lista que son parte de los productos según el portal de amazon mejores vendidos en el 2022 dispositivos de amazon y accesorios electrónicos hogar y cocina industrial y ser y científico lo que son industrial y científico a juguetes y juegos libros monedas de coleccionables música digital patio césped y jardín y también películas de tv productos de oficina productos de hand made para hacer en la casa porque muchas personas están trabajando desde casa como que se yo como para martillos cosas para trabajar en casa para hacer proyectos y también productos para animales recursos educativos digitales ropa zapatos joyería que está hasta lo más último del portal que no está en primera categoría salud y hogar software y suscripciones de revistas significaron la mayoría de productos vienen siendo cosas para trabajar desde casa para estar en casa la comunidad personas que emprendimos en casa cámaras fotográficas cosas que tengan que ver con alimentación también cosas con arte comida gourmet porque mucho nos reinventamos desde casa y empezamos a trabajar desde casa así que en diversas cosas por ejemplo cosas para pastelería arte y están consumiendo ese tipo de cosas para hacer emprendimientos así que es una buena lista te voy a regalar otra lista que es de otro portal que es muy importante para comparar qué tipo de productos pueden vender en este 2022 y que por supuesto a lo que vamos pensamos que pueden ser una posibilidad muy buena que se van a seguir vendiendo durante el resto del año fundas para sofá flores de nacimiento vitaminas personalizadas suministros de jardinería herramientas faciales equipo de entretenimiento en casa accesorios para teléfonos inteligentes suministros de oficina de casa kit de uñas productos horneados ropa de casa accesorios para automóviles hoy en día las personas están tratando de comprar comida comprando todo tipo de cosas haciendo que le llegue a la comodidad de su casa así que trabajar en línea siempre va a quedarse con nosotros lo único que va a cambiar son los tipos de productos que sean de primera necesidad que cada vez si miras ropa zapatos viene siendo ya casi de segunda o tercera necesidad pero hay otro tipo de cosas que están consumiendo incluso aunque no sea ropa o zapatos no necesitan un vestido de vestir como para poder estar en casa entonces usando un poquito el sentido común y de todo lo que estaba sucediendo en el paso de 2019 para acá es basado estos portales que van poniendo cada año cada ciertos meses las dos listas eran de portales totalmente diferentes pero quiero que vean una cosa que son comparadas son casi lo mismo solamente de diferente manera escrito de diferente manera pero vienen siendo casi lo mismo ropa de casa accesorios para automóviles todo lo que tenga que ver con mascotas utensilios de cocina opciones de belleza y salud y venta libre juguetes pero no para niños estamos hablando de juguetes para adultos accesorios para el cabello productos de aseo para hombres bajas relojes zapatos y demás bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido como un análisis de mercadeo más que todo para que nosotros como emprendedores que estamos buscando qué producto vendo ahora que puedo incrementar como me reinvento que hago de nuevo para que mi tienda o mi negocio si funcione y seguir manteniendo mi negocio a flote estas son ideas que nos pueden servir para arrancar de ahí si miras este es el vídeo quiero pensar que te interesaba en realidad porque eres emprendedor o estás pensando en cómo emprender tu nuevo negocio o cómo reinventarte y qué productos vender desde la casa en diversas plataformas o por qué no ganar un dinero extra yo soy Helen Pires y me gustó compartirles este vídeo espero que se suscriban al canal me regalen su like como siempre les digo es gratis y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego